Y así como tú también siempre le traes sorpresas a la gente, yo, nosotras aquí en el programa te tenemos una gran sorpresa. ¿Qué les parece si voy a saber su sorpresa ahorita? A verlo. Sí, vamos a verlo. Para mí el trabajo que ha hecho Ingrid Lasper como periodista, como comunicadora de todo lo que pasa en el regional mexicano, en lo personal siento que ha sido impecable, perfecta, con mucha educación, con mucha prudencia. La verdad es que admiro muchísimo cómo es tan entregada en su trabajo, cómo se da el tiempo de estudiar, de conocer la historia, detrás de cada personaje, detrás de cada artista. De verdad, a veces yo me quedo impresionada de datos que de repente llega a mencionar, de colegas o también, verdad, cuando me ha tocado que echemos la platicadita en alguna entrevista, me impresiona cómo es de apasionada con su trabajo. Y yo creo que esos ejemplos necesitamos para más mujeres, ¿no? Ese tipo de ejemplos de mujeres entregadas, de mujeres que son enfocadas, que son limpias en su trabajo, que son perseverantes, tenaces, disciplinadas, que tienen determinación, coraje, valentía. Porque la verdad, puede uno nacer con el talento, ¿verdad? Pero si no tienes toda esta serie de cualidades, pues no puedes ser una grande. Y pues Ingrid tiene muchísimas cualidades que la han posicionado y la han convertido en la gran periodista que es. La admiro, la respeto, la queremos muchísimo. Y pues eso queremos no más mujeres así, que trabajan derecho. Que lo que se han ganado ha sido con el sudor de su frente, porque eso es lo más bonito. Irse a dormir, irse a acostar con la conciencia tranquila. Y yo admiro muchísimo a Ingrid por eso, porque es luchona y se ha ganado su lugar por su trabajo, por su desempeño. Te adoro, Ingrid. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Esas fueron las palabras de una persona que ha visto tu carrera, que tú la has entrevistado. Y eso es lo que ella expresaba de ti. Realmente creo que no hay palabras más bonitas y exactas que puedan describirte, Ingrid. Porque creo que muchas personas pensamos exactamente lo mismo. Y qué bonito de irse con la conciencia tranquila del trabajo que uno hace día a día. ¡Ay, todos andamos muy felices! Oye, qué bonito, porque tú te expresas maravillosamente de todos los artistas. ¿Qué se siente que se expresan así de ti? Bueno, primero que nada, gracias a Caro, gracias a la producción, gracias a mis reinas. Qué bonita sorpresa. Es al final del día lo que te queda. Fíjate que yo en terapia de pronto luchaba mucho porque decía, es que me gustaría estar en este sitio, me gustaría haber logrado tal o cual. Y de pronto trabajé mucho esto. Y cuando yo estaba chiquita en la escuela, yo era muy matada, ratón de biblioteca. Y nos ponían unas estrellitas en el suéter. Sí. Y entonces yo le decía, ¿sabes qué? De pronto, como que extraño esa estrellita en el suéter. Y cuando platiqué con mi familia, cuando platiqué con mi terapeuta, me decía, cada vez que alguien te dice, es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. Ay. Gracias por esto, cuánto investigaste, qué sorpresa, cuando alguien llora, cuando alguien se abre, cuando alguien te agradece la experiencia, esa es la estrellita en el suéter. Ay. Ay, qué bonita. Yo también ya voy a llorar. Oye, nosotros queremos estrellita, pero la de acá, ¿te acuerdas? Exacto. La que te ponían acá. Con babita. Como si no te ponían de espalda con orejas de burro. ¿En algún momento te pusieron orejitas de burro o algo así? Te digo que no era bien matada, platicaba mucho, eso sí trae. Se nota. Se nota en nosotras. Ya ves, señor director, no me tenía que mandar al sol a pararme porque platicaba, era todo por algo. Por algo, por algo. La palabra se te da. Se me da. Se me da. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita y la escritura también, Ingrid. De verdad, nuevamente repito, te he estado estudiando demasiado. Un día yo te voy a hacer esas entrevistas y voy a sacar muchas cosas de todo tu repertorio como conductora. Me encanta. Y saben, creo que lo que escribes también, guau, con todas esas letras. Es increíble. Sí, es increíble. Mira, de repente me decían, oye, no, pero es que vas a un género que es como más sencillo. No, no. Este es mi sello. Yo así escribo. Soy muy metafórica, un poco poeta, un poco abogada también. Entonces, creo que es la formación. De repente cuando me decían, ay, pero cinco años estudiaste Derecho y termina, sí, pero todo te suma. Y yo creo que nada nunca te estorba. Y en mi caso ha funcionado en las columnas que he tenido. Fui columnista de TV y novelas tres años, de ese grupo eran cinco años. Y entonces, como que, pues es mi sello. No sé si me entienden, pero yo lo digo con mucho cariño. Sí, se me entiende. Y se nota, o sea, lo transmites a través. Yo trato de buscarle ahí la rima, lo que hay un poquito más profundo. El caché, los matices, el ta, ta, ta. Sí, como bien decías, cuando amas algo, cuando realmente te gusta algo, pues lo proyectas. Y eso es lo que tú haces con tus letras, con todo lo que hablas, con tus entrevistas, con todo lo que haces. Lo haces con tanto amor que la gente lo aprecia, que a la gente le encanta todo lo que debería ser. Pero si a Chus y las tres son iguales también. Yo antes, yo alucinaba con que a los 20 años yo tenía que ser mamá, pero es un deseo mío. No lo aconsejo, no es nada, es un deseo mío. Entonces yo decía, yo, 20, 21 años, yo ya tengo que tener por lo menos dos hijos. ¡Oh, my God! Entonces yo ya tenía una relación muy larga, venía desde los 18, teniendo esta relación. Y van a creer, de verdad, que me pasó, que me venían proyectos muy buenos, Jennifer. Muy buenos, pero en mí estaba el, a ver, yo quiero una familia, pero claro, también quiero ser muy exitosa. Oye, venía de Miss, venía ta, 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 ta. Entonces ya viene este proyecto. Y yo cuando me llamaban la segunda reunión de ese gran proyecto, yo iba y decía, que no me lo den, que no me lo den. ¡Wow! Porque no voy a tener tiempo para eso, porque no voy a tener tiempo para mi familia, porque no voy a tener... Claro, han pasado dos años y no sé yo lo de los hijos, claro, pero yo te estoy hablando de algo que yo hacía muy recurrentemente, mucho. Yo iba a mi segunda cita, por ejemplo, me acuerdo perfecto, me hablaron de un proyecto muy grande, muy grande para televisión, que era mi gran sueño. Yo agarraba y decía, es que a ver, ok, los horarios me dijeron que yo tengo que estar todo el día, pero si estoy todo el día, ya no voy a poder, entonces ya no voy a estar. Esto es un caso que creo que en las mujeres se nos puede dar muchísimo, porque peleamos con nosotras mismas para ser la madre perfecta y la mujer perfecta, como quería ser yo, pero sin dejar lo exitosa que podía ser. Entonces, créanme, chicas, que yo cada vez que yo tenía un llamado y que me decían, oye, Eloisa, pues te ofrecemos esto mil a tu horario, sería de siete a siete de la noche. Y yo decía, que no me lo den, oye, este comercial, mira, me gustó, pero tienes que viajar a, me acuerdo que me dijeron, tienes que viajar a Argentina. Yo, que no me lo den, que no me lo den, y no me lo daban, claro, porque y ahora yo comprobé lo siguiente, porque cuando yo decía que me lo den, me lo daban, porque creo yo mucho, además de creer en Dios, creo mucho en la ley de la atracción. Entonces, manejo muy bien eso, pero vean, chicas, como yo estaba autosaboteándome. Pero durísimo. Durísimo. ¿Por qué? Porque me ofrecían cosas espectaculares. Y no las... Espectacular, es más, cuando me ofrecieron que me designaban nuevamente para ser mis, para representar a un país como ya lo había hecho, es, tuvo que otras personas animarme, porque yo decía, es que me tengo que ir a un mes a Tailandia, yo que voy a hacer un mes en Tailandia, yo no puedo dejar a mi marido, me explico, bueno, pues a mi novio. Entonces, ve, Jennifer, eso es un caso de mega autosabotaje. La pregunta que detona el día de hoy este programa es, ¿es regionales para todos? Pues yo sé, yo sé, mira, yo la verdad es que creo que tú primero me vas a decir si piensas que sí o si no. ¿Por qué? Oigan, siempre le echo la bolita, van a decir, no, esta es mera. Siempre le echo la bolita, pero sí, completamente de acuerdo que es para absolutamente todos. ¿Por qué? Porque creo que es música que identifica no solo el hecho de que suene bien o que tú puedas disfrutarla en un baile o lo que tú quieras, sino que es algo que identifica a un país, a un país como tal. Porque tú sabes que al ser extranjera te puedo decir que cuando escucho un mariachi, cuando escucho una banda, un norteño, directamente mi mente me lleva y me transporta a México. Y qué bonito es saber que son raíces, por muy distinto que sea tu género que te guste. Te puede gustar el reggaetón, el rock, lo clásico o no, pero es algo que está en tus raíces. Entonces es algo bonito y creo que, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, ¿por qué escuchas tanto el regional mexicano? ¿Por qué? Les voy a decir algo. Y lo platicaba en el anterior programa, a mí me hace recuerdo a mi familia. O sea, te recuerda a tus raíces también. Es donde escucho y lo veo a mi papito bailando, veo a mi mamá allí. Entonces siento que estoy en mi casa. Entonces uno cuando empieza a asociar ese tipo de cosas, sabes que el regional sí puede ser para absolutamente todas las personas. Es muy importante eso que dices, Alicia, porque creo que muchas canciones realmente tienen que ver un vínculo con el pasado, con tu niñez, con tu adolescencia, con un momento muy padre o a lo mejor en algún momento trágico también, ¿no? Claro, por eso yo también creo que el regional es para todos, porque no importan las clases sociales, no importa de dónde eres. La verdad es que a veces nos identificamos con ciertas canciones, con cierta música, que era lo que platicábamos una vez. ¿Y tú, Gaby, decías que también te gustaba otro tipo de música? A mí yo, por ejemplo, sí, exactamente. O sea, a mí me gustaba yo de chavita, la verdad, es que les voy a contar, ¿no? Porque todos van a decir, ay, esta fresita no era tan fresita. Yo de chavita oía, the beautiful people, de Marilyn Manson. A mí me gustaba Marilyn Manson. Entonces, como le platicaba la semana pasada, que cuando llegué a la provincia empecé a oír a Selena y era de, ¿cómo? O sea, yo oyendo Marilyn Manson y de repente... Cambiazo. Cambiazo. Entonces, yo creo que el regional es para todos, o sea, para todos disfrutas, amiga. Estabas en Camerín, que te tengo que contar esta anécdota, voy a alimentar un poquito. Porque siempre estoy escuchando regional, es totalmente cierto. Me encanta el reggaetón, claro que es de mí. Ah, yo también. Obvio. Somos de eso, me encanta. Sí, por supuesto. Pero empecé a poner, pues, que sea letorio y empezó a sonar una canción que dije, no, Gaby no la va a conocer. La estaba cantando y es La buena y la mala, una de las canciones que más hemos escuchado y que más, pues, puede representar ahí para bailar, todo bonito. Y Gaby estaba, me estaba a bailar y a cantar ahí, ¿o no? Exacto, es que la gente luego piensa de que, ay, es la niña de las novelas, es la niña que presita, buena cara, buena. Entonces, sí, seré todo lo que ustedes quieran, pero me gusta la banda y me gusta la ranchera y también lloro y también sufro y también se la dedico a mi exnovio, a mi novio, a mi exnovio, a mi familia, a mi mamá cuando me pelea. O sea, la verdad es que la música del regional es llegadora, la verdad, o sea, es música y tiene letra muy bonita. Sí, es para todos. Yo creo que es para todos. ¿Tú? Kaira, tú, tú que te gusta la cumbia, que sos la reina de la cumbia. ¡Sas, sas! Es que fíjense que yo enlazo esta pregunta a dos vertientes. Ok. ¿El regional es para todos? Sí, claro, para todo aquel que tenga el corazón dispuesto para llevarlo en la sangre, para adoptarlo, cantarlo, hacer lo suyo, por supuesto. Sí. Y creo que todos los mexicanos llevamos el regional adentro. Sí. Así como también todos llevamos un rockero, como también llevamos todos un cumbiero, porque ¿quién no baila un buena cumbia en una fiesta? O sea, yo creo que el regional también todos llevamos uno. Aunque unos digan que no, ay, no, que yo te puedo apostar que ya con unas buenas chelas, con unos buenos tequilas, ya al ratito, ya estás cantando. Ya estás cantando y ya estás bailando. Y yo levantando mi manita. ¡Cielo, Isa! ¿Puedo hablar, profesor? ¿Saben qué pasa? Ahora sí vamos a irnos al lado polémico, ¿les parece? Sí. Un poquito para que ustedes me den su opinión sobre eso. ¿Qué pasa cuando el tema es polémico? Ok. ¿Cuándo el regional mexicano puede ser dividido entre clases sociales? Que las clases sociales no deberían existir en lo absoluto, pero es algo que a lo largo de los años se ha tratado de superar y evolucionar. Sin embargo, hay todavía ese tipo de situaciones que hacen que la gente trate de ocultar algún gusto y le llama hasta gusto culposo. Es que a eso iba. Por eso decía que lo partía en dos vertiendes. O sea, el regional mexicano sí es para todos. Para todos aquellos que lo adopten, lo canta y todos llevamos uno adentro. Pero si lo hablamos ya en la industria musical... A eso iba. Los hombres siempre han dicho que el regional es para los hombres, para los machos. Porque para la mujer ha sido muy contabilizado, muy limitizado. Tanto así que nosotras hemos tenido que empezar con uñas y dientes para que nos volteen a ver. Pero en la industria. De descaro. En la industria. De decir, oye, yo también como mujer te puedo cantar una ranchera. O sea, yo también me puedo aventar un tamborazo. Porque, ay, ahorita se me fue el nombre de esta agrupación donde hay mujeres instrumentistas. Que la ves con la tuba, que la ves con el acordeón. Y dices, ¿y por qué a ella no se le da el mismo levantamiento o el mismo nivel como a una banda de hombres? Entonces creo que el regional sí es para todos, pero dentro de la industria creo que se ha limitizado a la mujer. Se le ha hecho como que, ah, sí, está padre que tú también tengas una banda. Ah, pero creo que banda me es más vendible. Y creo que es ahí donde nosotras por eso, agárrense chicas, tenemos que apoyar a las demás mujeres que vienen atrás desde hace muchos años atrás peleando con dientes para que se les dé un lugar. Tenemos a Lupita Infante, a la nena Guzmán que se hizo famosa por sus corridos. ¿Y dónde están? ¿Por qué no se les dé ese apoyo? Es que creo que aquí vamos a dividir dos temas. Sí, es que está cañón. Yo lo parto en dos vertientes. Y yo estoy escuchando y estoy aprendiendo. Porque, ojo, también hay cosas que uno no sabe. Entonces está padre como escuchar a tus compañeras y oír sus puntos de vista. Y ver que realmente la música es literalmente para todos. Pero desgraciadamente hoy en día hay tabús de que el hombre solo puede y la mujer no. Se ha sido sexualizada. Exacto. Y saben que creo que, bueno, primero a lo que me refería es de los oyentes. Eso sí hay que aclararlo porque la gente que nos está escuchando y no está viendo que aquí estamos tratando de incluir todo esto sobre la industria. Caera, creo que te referías a la industria como tal, ¿no? Sí, la industria musical. O sea, no de la gente en general. Claro, y yo me estaba refiriendo a todos los oyentes porque precisamente esa era la pregunta. Es decir, o sea, ¿a ti por qué te gusta el regional mexicano y por qué puede llegar a sonar un gusto culposo? O sea, porque yo he escuchado a muchas personas que lo hacen hablando como oyente. Hay muchas personas que dicen, ay, es que me encanta la de banda, pero es que, ay, no, es que aquí solo se escucha reggaetón, ¿sabes? Cuando ustedes les dijeron a su círculo social cercano, ¿hubo algún impacto? Cuando les dijiste, estoy trabajando en el regional o estoy trabajando para, ¿hubo alguna reacción que dijiste, híjole, me hacen sentir que no debo de estar o que te dio coraje? Comienza tú, tú, Caera. Fíjate que, y yo sí, incluso cuando luego subía ciertas historias me decían, ay, si enfocaras tu carrera a otro género como el pop, tendrías más éxito. ¡Qué coraje me dio! ¡Guau! ¡Qué coraje me dio! Porque, obviamente, yo llevo la bandera también de la cumbia en banda max y el regional lo llevo en la sangre. Y leer ese tipo de comentarios, referente, muy despectivo, pues, o sea, el género cumbia y el género regional, que son muy populares, no van contigo, deberías de dedicarte a otro género para que tengas más éxito. Y sí me dio mucho coraje. De verdad es que me dio mucho coraje. Porque esto lo hago con mucho cariño, con mucha pasión, y creo que al final es la suma de los corazones unidos de todos los mexicanos en el regional. Así yo siempre lo he sentido. Y no se me hace padre que los mismos mexicanos te tiren cuando estás levantando el género que todos llevamos en la sangre. O sea, dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? A mí me pasó como tres veces. Pues no, fíjate que a mí todo lo contrario. Como yo nunca había hecho nada del regional, o sea, para la gente sí es como, ay, qué padre, me da mucho gusto que estés haciendo cosas nuevas en tu carrera, en tu vida. Y cuando vaya un artista famoso, me invitas. Ya sabes, así. Por favor. Cuando vaya Julián, me invitas. Y yo, claro que sí. O cuando vaya como que, digo, ojalá y tengamos a nuestro Julián aquí en el programa con nosotros. Aquí va a estar, es más. Que aquí va a estar. Que una vez hay que invitarlo. Julián, las reinas te están buscando, mijito. Tienes una cita con nosotros, ¿eh? Hay que organizar. Exacto. Un jueves te esperamos por acá. Entonces, a mí todo lo contrario. O sea, la gente, la verdad, es que me ha apoyado mucho. Le he recibido comentarios de gente muy lindos de, qué padre verte en una nueva faceta en tu carrera. Qué padre verte de conductora del regional mexicano, que hablas de nuestras raíces, porque esto son nuestras raíces, lo que somos. Entonces, he tenido esos comentarios tan bonitos que me llenan, ¿sabes? Que día con día digo, ay, qué bonito. O sea, la verdad es que me inspiran a estudiar, a crecer, a estar leyendo más de lo que uno tiene que aprender de aquí. Porque uno nunca nace sabiendo. Obviamente, yo no sé nada. Estoy aprendiendo y estoy muy contenta porque, pues, el apoyo de mi gente, de mi familia, de mis amigos, del público, de los fans y todo, han sido muy positivos hacia mi persona. Qué bonito. Sí, la verdad, sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Y tú? ¿Tú, Elo? Creo que es donde más impacto puede caer en mi persona porque no soy mexicana. Entonces, todo mundo esperaba, claro, todo mundo esperaba que yo quizás estuviese en Millenium también. Entonces, estuviese como más pegada a otro tipo de género, a otro tipo de cosas. Y, sin embargo, es donde más arropada me siento. Tomando en cuenta que, en serio, en serio, que es algo que lo he notado porque, les voy a contar rapidísimo una anécdota. Mi hermano mayor lo molestó a mi papá diciéndole, ay, es que siempre te pones una chompa, que aquí es suéter. Le dice, ay, es que siempre te la pones, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y mi papá voltea y nos dice a los dos, que nosotros nos estamos riendo. Él dice, este fue uno de los últimos viajes que mis papás hicieron a México. Y cada vez que me la pongo, los recuerdo y me siento cerca de ellos. Claro. Se los juro. Entonces, relacioné eso porque digo, cada vez que yo escucho la música regional, estar sola en un país, creo que tienes que tener muchísima fortaleza, creo tenerla. Entonces, cada vez que me pongo música y estoy aquí, me divierto, siento que estoy en familia, siento que estoy con mis papás, me siento en mi casa, me siento... Arropada. Sí, me siento arropada. Pero no estás sola, no sigues a nosotras. Yo lo sé, somos una familia. Sí, no, chicas, somos todos una familia. Una familia, ¿no, chicos? La verdad es que la gente luego ve lo que hay acá, pero no ve lo que hay detrás y todos están aquí atentos, bien atentos a todo lo que nos está pasando. Entonces, pasa eso, creo que muchas veces es como conexiones y lo lindo también es que no solo nosotras opinamos esto, sino hay otras personas también que lo hacen y vamos a ver, por favor, de quién se trata y a quién nos referimos. A ver, ¿están por ahí? ¿Producción? Sí, tenemos un video. Sí, sí, tenemos un video. ¿Qué hace que te guste el regional? El acercamiento con la gente, con el público, con la raza. Es como un rollo muy de rancho, muy de pueblo, muy de gente muy linda, que siempre está muy cerca de ti. Y nosotros somos sinaloenses y en Sinaloa tratamos a todas las personas como si los conociéramos ya hace años, pues, que van a ver, aunque apenas los hubieran conocido. Ese es el regional, pues, literal, así siento yo que es el regional. Los sonidos, el sonido, cómo suena el regional mexicano y aparte el orgullo de saber que es mi música, ¿no? Que me representa. Porque aparte ahora sí Shakira literalmente le fue a la yugular, o sea, sí fue directa, ahora sí dijo, ¡ay, te voy! ¿Qué es la yugular? Claramente, claramente, no, no, algo de pique. Oye, no, ¿sabes qué? Estaba checando, obviamente en las redes sociales que ha sido un boom, cañón, o sea, menos de no sé cuántas horas. Cuarenta millones de views. En la canción con más reproducciones. Ah, yo vio el equipo, Sherlyn. Sí, Sherlyn subió un video diciendo que somos Team Shakira, que muchos la están criticando, que muchos la hablan, pero pues yo también soy el Team Shakira. A la vez, soy Team Shakira 100%, obviamente. La disidilidad no debe existir en la vida. No se debe perdonar y creo que Shakira si algo puede hacer es expresar con sus canciones. Y algo que yo estaba viendo en redes sociales, vi un comentario donde lo estaban apoyando a Piqué y decía oye, está muy dolida y por qué eso tiene que ser factor de la música. Recordemos que si algo en el pop, la salsa, el merengue, en todos los ritmos sabiosos y por haber y en nuestro regional mexicano que amamos tanto, por supuesto, uno de los detonantes más potentes en la música es el desamor. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que esa letra no va? Y aparte, si eres cantante, estás sacando lo que ella siente, ¿por qué no escribir en tus canciones? ¿Por qué no sacar tus emociones que tienes dentro? Yo estoy como que a la mitad, o sea, estoy como que sí y como que siento que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque creo que ya es la tercera canción que va con esa inclinación a... Felicito. Bueno. Monotonía. Monotonía. Sí. Don't you wear it. O sea, sí, pero esta sí es a la yugula. Es a lo que voy. Tenemos tanta la necesidad de darle duro cuando siento yo que Shakira es una mujer muy inteligente, muy madura y creo que a lo mejor esta canción pudo haber sido más de... Está bien, me dolió porque ya lo dijo en las otras canciones, pero ya estoy reforzada, ya me estoy amando a mí misma. Ya no en el mismo cajón de te estoy duro y duro y duro. Pero tú cuando tienes... Sí, yo también lo oí que dices. Sí, sí, las mujeres ahora ya no lloramos. Ya facturamos. Ya facturamos, por favor. Pero sí lo siento yo como... Vaya, es que estoy más acostumbrada a escucharla ya más sentimental. Ajá. Más rosa. No tan... Ahora, este chico, el que se sienta con él, sabemos que va a crear cosas fuego, o sea, que van a ser contundentes y duras. Pero yo siento que está bien, o sea, cuando uno tiene dolor, no es como que se te va de la noche a la mañana, o sea, por más que quieras decir, ya no siento dolor, ya no siento nada, no se te va. Y cuando tienes esas ganas de expresarlo, ¿por qué no? Pues sí. Pues es noviembre, noviembre, de contar esas historias de terror, de miedo, pero sobre todo de recortar a nuestros muertitos, que obviamente cabe aquí la pregunta muy grande entre las culturas, ¿no? ¿Cómo hacen otras culturas celebran el Día de Muertos? Para ellos, ¿qué implica la muerte? Porque para nosotros es una tradición de hace siglos que conmemora, pues, la partida de los seres queridos. Claro. Por ejemplo, acá Eloisa. Sí. ¿Cómo es allá en tu país? ¿Cómo lo celebran? Para ellos, ¿qué implica la muerte? Claro que sí. Y mira, ha habido realmente como una novedad en mi vida, en el instante en el que empecé a conocer la cultura mexicana, porque se pudiese decir que a mí lo que me sorprende es que no es como que se celebre, más bien se conmemora a las personas que ya no están, pero me encanta que ustedes como mexicanos traen a las personas como si estuviesen aquí, y más o menos, creo yo, ustedes me van a corregir, que empiezan a reírse de la muerte. Es más, si nosotros mezclamos lo que estamos platicando con todos los corridos, con todas las canciones, es el día de mi muerte, yo quiero que ustedes celebren, que mi familia nada llore, que no se ponga de negro, que se pongan los colores, ¿sí me explico? Sí. Y eso fue increíble. Y en tu país, por ejemplo, en Bolivia, ¿es diferente completamente? Todo lo contrario, amiga. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque pudiese decirse que se conmemora de una manera mucho más luptuosa, como más para adentro, y creo que también se llora demasiado, porque es una fecha más bien muy sensible. A comparación de lo que yo he visto acá, ¿no? Que hay muchos desfiles, que hay muchas cosas que se pueden llevar a cabo de decir, la muerte no es algo que nos asusta, más bien la superan, y eso me encanta. Y en Bolivia, ¿qué se hace? Por ejemplo, en un primero y dos, lo que sí les puedo comentar, que es algo similar a lo de ustedes, es que se llegan a hacer los altares, que eso es algo que se trae hace muchos años, se llega a hacer un altar, se hacen las doce comidas que le gustaba a la persona, también las doce bebidas, y algo muy curioso es que se llega a hacer una escalera de pan, que llega a hacer una escalera de pan, porque se supone que el 2 de noviembre, la persona baja por esa escalera del cielo, y consume todo lo que tenemos en el altar. Entonces, ¿sí creen que realmente bajen los muertos? Sí, sí, pero ¿saben qué pasa aquí? Que se supone que cuando baja y se me pone la piel chinita, es algo más bien para que su alma esté en paz. No precisamente para, de esa manera pudiésemos nosotros hacer como una conmemoración mucho más alegre, pero lo que se hace por ley es hacerle esa escalera para que la persona baje, que consuma los platos que a ella le gustaba o a él le gustaban, y la verdad es que lo que más se hace en las familias, incluida la mía, es ir al panteón. Nosotros le decimos cementerio, porque allá las familias suelen tener, por ejemplo, los mausoleos donde están las personas de los antepasados. Si yo les hablase a mi familia, está toda la familia de mis abuelos, desde generaciones pasadas, y tenemos un mausoleo que lleva a cada familia. Entonces, es como ir a visitar no solo a una persona, sino a todas las personas de tu generación antigua o antepasados que están en el mausoleo. Oye, me quedé yo ahorita con la duda de pensar, ¿qué pasa cuando la persona fallece? ¿Qué ritual hacen ustedes? Claro. Hacen lo que llamamos el famoso, cuando vamos a... El delorio. El delorio, gracias. Ay, ok. Sí, yo sí. Iba a decir, cremación, cremación. No, no, bueno, es casi lo mismo, un velorio. En realidad, lo que se hace en Bolivia, no sé cómo sea aquí, honestamente me gustaría que ustedes me lo platicaran, en Bolivia la persona fallece, suele hacerse el velorio de 24 horas, pero ahí hay algo que les quiero contar y hacer un paréntesis, el por qué se empezó a hacer al velar 24 horas. Se supone que más o menos en la Amazonía de Bolivia, en el Beni, que está muy cerca a Brasil, hubo un caso que llamó mucho la atención y creó terror en las personas, que resulta que hubo a una mujer, a una joven que la enterraron. Y no estaba muerta. Y no estaba muerta. ¡Muérgole! Claro, no estaba muerta. Entonces, ¿qué pasó? Se supone que quien cuidaba el cementerio empezó a escuchar los gritos de lamento, de que por favor la sacasen. ¡Sáquenme! Claro, entonces, el guardia dice, oye, pues yo debo estar loquito, me está pasando algo, no importa lo que esté pasando. Entonces, se supone que esta historia es hace muchísimo tiempo, y resulta que antes no se ponía el cemento, sino que las tumbas eran con tierra. Entonces, por eso se empezó a escuchar estos gritos, y que la mujer era desesperada porque gritaba por querer salir. Bueno, resulta que empieza este velador, empieza a caminar por esos lados, y empieza a escuchar que eran cada vez más fuertes los ruidos y los gritos. Él dice, bueno, voy a ver al día siguiente con la familia, llaman porque él vio que la habían enterrado, y no sé qué, no sé cuánto, para no hacerles el cuento largo. Regresa a la familia, desentierran, abren el ataúd, y las uñas estaban hasta acá. Esto es una historia real. Estaban hasta acá, la mujer, se notaba la sangre en las uñas de todo lo que había hasta acá. Pero ya estábamos, realmente falleció. Ya falleció. No, 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 para. Falleció por asfixia. Claro. Por todo lo que ya no pudo aguantar más. Entonces, le encuentran con las uñas hasta estos lados, llenas de sangre, con la desesperación. Ella ya no podía respirar, por eso se había callado. Entonces, les cuento algo curioso. Allá, ya muchos de los ataúd, a partir de esta parte del ombligo, ya son de vidrio. Porque si pasase las cosas, ellas puedan romper, o él pueda romper. Y pueda respirar. Y pueda respirar. Pero, por ejemplo, aquí en México, por lo regular, cuando alguien fallece, se acostumbra, obviamente, también a velarlo. También pasa lo mismo, que allá les ponen un vidrio. Pero aquí antes preparan el cuerpo. Ya. Por ejemplo, para que no saque como los olores. Los olores. Los olores, los que como son muy tóxicos. Aparte de que huele muy mal, tiene muchas toxinas, o no sé cómo se dirá. Pero tienen muchos tóxicos. Ya. Hacia la gente. Entonces, por lo mismo le ponen eso. Allá no les... No, sí, sí, suele pasar. Esto les estoy diciendo que fue una historia muy pasada, que después empezaron a poner lo del vidrio, cosa que no se acostumbraba. Claro. La tradición sigue igual, eso sí, pues se le pone lo que deba durar, porque hay personas que incluso les ponen más tiempo en velación. ¿Por qué? Porque tal vez un familiar vive en otro país o en otro continente. Entonces, la tradición es, una vez se vela las 24 a 48 horas y hasta tres días, he visto casos, viene la misa de nueve días. Viene una misa de nueve días, que puede ser incluso con cuerpo presente. Eso puede variar de acuerdo a la decisión que tome la familia. A los nueve días se supone que ya empieza el cuerpo a tener una descomposición natural. Entonces, después de eso, ya se le entierra. Puede ser antes, después de las 24 horas que se lo ha velado, que saben que ha sido una muerte natural. Porque cuando es por el corazón cardiovascular, esperan más tiempo, porque se dice que el corazón puede reaccionar. Y eso está científicamente comprobado. O como esa enfermedad en donde te desmayas. Te desmayas y parece que el partido está muerto. Te desconectas, pero después vuelves a... Exacto. Hay una misa de nueve días. Eso sí, es una de las más dolorosas, se pudiese decir, porque lo he escuchado de muchas personas y también lo he vivido. Es la misa más dolorosa porque se supone que estás pasando el duelo de los nueve días que compruebas que esa persona está fallecida. Entonces, es muy duro. Y después, ya se suele hacer cada año, cada año una misa en conmemoración. Y algo que nosotros celebramos, creo que más conmemoración del uno y dos, es el Día de Todos Santos. Ese es como el día que más bien se conmemora el dos. El dos se conmemora más, que es más delicado. Y todo esto les digo porque me sorprende la parte que yo sé que ustedes me van a platicar, que es mucho más alegre, por decirlo. No, pero te voy a decir algo que es muy parecido allá. O sea, aquí de verdad, todo lo que nos estás platicando es muy similar allá en Bolivia. Sabemos que les gusta poner a la gente en retos en su programa. Y ahora nosotras las vamos a poner en aprietos a ustedes. No teman, no teman, dejen que todo fluya. Exacto, está sencillito. Miren, se trata de que vamos a jugar calcachupas sin chupe, pero la que pierda va a ser un reto. Nosotros les vamos a decir cuál es el reto. Entonces, ¿qué les parece? Pero van a jugar nada más ustedes dos. Esto es entrenador. ¿De qué les ponemos? ¿De qué sé tanto? De animal. Animal. A ver, animal. De animales. Ok. Dar y cachufa. En la noche de reinas. Presenta. Nombre de animales. Por ejemplo. Mapache. Gato. Hormiga. Víbora. Cucaracha. León. Mosca. Tigre. Mosco. Usano. Pulga. Mariposa. Garropata. Oso. Ave. Cerro. ¡Ya! Lo siento, mi queridísima, Meli. Meli, uno y medio. Tengo mucho miedo. A ver, Melina. Porque eres Melina. ¿Sí o no? Sí, soy Melina. Melina, te va a tocar aventarte una canción recordando aquellos momentos donde eran así el Twins. ¡Ay, chasaj! ¡Mamor, por favor! El escenario, por favor. Acá no tenemos el escenario, por favor. A ver, este... ¿Cómo se llama? Micron, no tienen el micron. Micron. ¡Mamor, por favor! ¡Mamor, por favor! A ver, no canto. ¿Cuál quiere el público? ¿Qué pide el público? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Matamoscas. Matamoscas. Esa es una canción muy fuerte, ¿eh? Matamoscas. Échale. ¡Este tú! ¡También! ¡Ay, mami! ¡A ver! ¡Ay, qué hermosas! Venga, las dos juntas Una, ya, ahí está Dos, tres pistoleras Bueno, ok, va, una, dos, tres ¿Mata moscas o chicas pistoleras? ¿Qué quieren? ¿Mata moscas? ¿Cuál? ¿Mata moscas? Una, dos, tres No se necesita mata moscas Para matar todos los insectos Usa melisa y melina Melisa y melina Los matan ya Con la cola los espantan Con la pata los matan Melisa y melina Los matan ya Llega Dios mío Oye, pero entonces ¿Componedas las canciones? ¿Cómo? ¿Cómo fue nuestra autoría? Oiga, no te he quedado en Valencia Ni te he pegado ¿No has pensado en componer algo? Estaría genial Oiga, pues compóndonos una Para Noche de Baja Sí Sí No, yo te reina Aquí, por favor Bueno, teníamos el programa Contrabandeando Nosotros contábamos la canción Del principio Y era una canción De nuestra autoría ¿A poco? No, y yo lo noté Cuando tuvimos que hacer Una felicitación Fue, hasta todos hicieron Su felicitación A uno de nuestros compañeros Conductores Y resulta que todos Felicidades Que no sé qué No, hombre Pues las señoritas Se aventaron Algo Espectacular Nosotros Ah, sí Felicidades Que traen muchos más Muy bien O sea, increíble todo lo que hacen O sea, se inventan la letra La bailas La corea Después la gente ya empieza con eso ¿No? Tal vez no es Pero vergüenza tampoco Otra carita chupas Ahora de qué lo pides Pero ahora vamos a hacerlo Más complicado Vamos a hacer Una sola letra ¿De qué? Va Eh Países De países con C Países con C Países o ciudades con C Vale, vale Noche de la Presenta ¿Con qué letra? ¿Con qué letra? Países O ciudades con C Por ejemplo Colombia Colombia Lima Ciudad Juárez Cancún Quintana Roo Ah, no es cierto ¡Ah! ¡No, no es cierto! Quintana Roo ¡No! ¡No, no es cierto! No, no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto Deja la señora Amigo Ya que estamos aprovechando ¿Las queremos ver bailar otra vez? Exacto Pero ahora con las pistoleras ¡Avante! ¡Mira! Oye, casi no les cuesta trabajo Les doy Ya sé Una, dos, tres Somos chicas pistoleras Rubias y morenas Del 82 ¡82! Usamos medias amarillas Zapatos con hebilla Y hablamos en francés ¡Madame, monsieur! No nos gustan los chavales Para eso le decimos ¡Que tú vas! ¡Que dale! ¡Que no nos gustan los chavales! ¡Hola, Grigo! Compómanos nuestra canción De noche de reina ¿Verdad? ¡Hola! 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 ¡Hola!